En menos de 10 minutos los ladrones de celulares limpian un teléfono y lo dejan como nuevo. Ayudados por un programa que consiguen en internet, preparan el artefacto y en el ICE ni se dan cuenta. El periodista Juan Diego López nos explica cómo lo hacen. ¿Dónde van a parar los celulares robados? ¿Los delincuentes ya saben cómo activarlos y venderlos? Noticias Repreter confirmó que los ladrones consiguen una herramienta en internet que les permite dejar los aparatos robados como nuevos. Así los vuelven a vender y en el ICE ni cuentas se dan de que son robados. Buscamos colaboradores para entender mejor de qué se trata. Existen software o aplicaciones que están creadas para reparación de teléfonos, las cuales se pueden utilizar para la modificación de e-mails o series electrónicas, tanto en TMA, GSM. Conseguir el software es muy sencillo y tiene un precio que es muy accesible. 300, 400 dólares es lo que vale el software o inclusive por un pulmón muy alto 600 dólares. El e-mail es el número de serie de cada teléfono, algo así como su cédula de identidad. El número es único e irrepetible a nivel mundial. Son 15 dígitos. Cada teléfono lo trae en el sistema y también escrito en una etiqueta cubierta por la batería. Cada empresa fabricante de celulares vende ese programa para que los talleres encargados de hacer reparaciones puedan hacer su trabajo. Es así como muchos ladrones de teléfonos buscan esos talleres. De hecho que sí, es un mercado bastante grande los teléfonos. De hecho, la gente tiene el descargo de decirle el teléfono es robado, se lo robaron por allá. Le puedes hacer el cambio de serie. Le cambian el e-mail, ellos optaron por cambiarle el e-mail por un e-mail inventado que ni siquiera existe en un registro. Ellos inventan el e-mail que quieran, como fuera, y lo corrigen y así pueden meterlo al sistema como un teléfono nuevo. Con toda la información y los nombres de tres locales donde realizan el ilegal trabajo, nos lanzamos a la calle. Nuestra cámara oculta será fundamental. En el primer local, ubicado dentro del Mercado Central de Alajuela, esta fue la respuesta. Yo lo fui a conectar, pero aparece como robado. A mí me dijeron que sí lo podía conseguir allá. Gente que lo limpiaba. Sí se puede, pero no, no, ni idea. La información obtenida nos llevó al segundo local. El establecimiento está dentro de un pequeño centro comercial. Si hay datos de seguridad, si se pueden quitar, hay que pegarlos a la computadora y nos sale en 10 minutos. ¿En 10 minutos sale? Sí. ¿Cuánto horas? Como 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos después, el celular salió de la tienda como si fuera un cero kilómetros y listo para ser reconectado ante el ICE. Por el trabajito nos cobraron 10 mil colones y sin hacer preguntas. Incluso, hasta nos entregaron esta factura. Fuimos al tercer local. Está en el centro de Heredia. Pese a que nuestro colaborador mencionó la palabra robado en cuatro ocasiones, los encargados parecieron hacerse los sordos. No sé si esto se puede desbloquear para... 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 ¿Qué haría? Sí, no, esto se puede desechar. Ajá. Para hacer reparación de email. ¿Y cuánto, cuánto sale eso? Sale como un 18 cada día. El proceso tardó menos de una hora. Al llegar, todo estaba hecho y el aparato estaba limpio y listo para ser conectado con todas las de la ley. ¿Qué tienen que decir los responsables de estos negocios y las autoridades del ICE? Véalo mañana en la segunda parte de esta investigación. Véalo mañana en la segunda parte de esta investigación.